Bien, estamos en el entretiempo aquí en el estadio del cacique del Direngén. El día de hoy, pues la sorpresa fue que la atención a los medios de comunicación el día de hoy, era la cabina de radio 580, ahí Juan Pablo Snoguera, aquí los otros compañeros periodistas el día de hoy, en estas mesas bonitas, con sus sillas, sus asientos, ahí están los muchachos de Radio Corporación, ahí está el gato también de la corporación, felicidades, bien atendidos el día de hoy. Ahí están con sus agüitas, vamos a ver a los otros, allá está Mario por este lado, la gente de Diriamba, que está también con Radio Estéreo, aquí del fútbol nicaragüense, y está también ahí los de Radio Corporación, esa es la meta de la Radio Corporación, que son los que están también en la transmisión del fútbol nicaragüense. Aquí está José Luis, el jefe de divulgación y prensa, bueno, me alegra José Luis porque esto se necesita en el fútbol nicaragüense, la atención a los periodistas. Bueno, buenas tardes, bueno, algo importante es que no olvidar de dónde venimos, y reconocer las dificultades que tenemos los periodistas en todos o en la mayoría de estadios de nuestro país, inclusive en el Estadio Nacional. Entonces, dado que nosotros venimos de ahí, de pasar todas esas dificultades, soportar sol, lluvia, polvo, pues estamos luchando por hacer conciencia de que el periodista también merece su lugar, merece su respeto, y una forma de respeto es, aunque sea darle las condiciones básicas, en Viriangén estamos trabajando por mejorar partido a partido, esa, este, cómo mejorar las condiciones de trabajo para los hombres y mujeres de prensa que vienen a darnos cobertura en cada partido. Ok, muchas gracias José Luis, esperamos pues que sea siempre así por todo este torneo, y que se atienda pues a toda la gente, a los periodistas que vengan a visitar el Estadio del Cacique del Direngén. En este hablemos de fútbol con Bobby Fajardo Banónica en Facebook, en el partido del equipo del Cacique del Direngén, frente al equipo del Juventus. Victoria momentaria, dos por cero, gana el equipo del Cacique del Direngén.